Los días son los que no tienen lesiones, no tienen lesiones y los que no tienen lesiones. Los prácticos, metodológicos y tácticos de lo que lleva el ejercicio en la función policial. Porque cada, según ustedes, dentro de tres ceremonias, se asistió de permanencia el sistema de desarrollo policial como la formación profesional. De todas las áreas. Tenemos 95 ahorita. ¿Ok? Y estos son ahorita los temas de moda, que ya se va a pasar de moda. Es aprobado, tiene que tener la formación básica, no está desesinizado en manejar, es un teléfono básico. Y tenemos todos los exámenes automatizados, todos los exámenes automatizados. No se vale copiar. Todo tipo de explosión policial, creo que es como el origen de la, creo que sería lo importante en el ámbito de la investigación del delito, en cuanto a la participación del delito. Lo ocurre. Aquí hay una visita, se nos ha quedado ahí, hay una visita de... ...brindando a ciertos oficiales, todo lo que analita, lo que seguimos habló con un poco, y nos va a sacar a este grupo, es planar. Problemas de abuso de autoridad, o vamos a poder fundamentar, no tanto justificar, sino fundamentar la fuerza que te vas a aplicar. Y es justamente la clase que estábamos viendo. Es de lo más... Y la clase que estábamos viendo, es que no se puede hacer. ¿Sí? Ejercicio de conducción. Nosotros, digo, no les conocemos por la trata de los vicios, también tienen que conocer. Y lo que nos concentramos, instrumentan adecuadamente, porque digo, debo agregar que sí. Serían, por ejemplo aquí, ¿qué fue el principio? Aparte, que la tabla, es la tabla. La verdad que sí. De hecho, de hecho, de hecho, si se firmó todo el secretario, de los precios pasos. En pasas administrativas, en este año tenemos 27. De todo la fuerza policial, impedí, impedí, impedí. ¿Sí? Está resumen aquí. Y no es abuso policíaco. Está resistente. Así es. Tenemos que meter los patos porque hasta por omisión podemos ir con pena corporal. También por instrucciones que quede nuestro secretario, nada de fotografías con ellos. Y no es posible que los pasos no faltan nada. ¿Tienes más? Ya. Posición, brazos, pasados. Posición. ¡Girón! 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 ¡Jálie! ¡Girón! 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 Muy bien, vamos hacia atrás, bajamos, guardo un perro, aquí puedo esposar, es una persona que siente resistencia, puedo presionar arriba.